La Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas se construye un miniacueducto en la comunidad específicamente de Joabín. Se trata del cuarto miniacueducto ya que se concreta. Se trata del proyecto realizado después de Brazo de Oro, Escadicol y Barrio Las Luisas. Es ejecutado como parte de la implementación del Plan Ambiental Forestal Territorial. Esta iniciativa garantizará el acceso de agua a todo este poblado indígena, conformado por 48 viviendas, dos centros educativos y todos los locales de servicios públicos. El Plan Ambiental Forestal Territorial es una herramienta para establecer los mecanismos de administración y distribución de los beneficios económicos que reciben los territorios por los contratos de reducción de emisiones forestales. Al finalizar el programa se espera construir al menos 11 miniacueductos en todo el territorio indígena de Cabagra.